Número 1 de Oaxaca, Tony y su fórmula tropical, vámonos Señoras y señores, regresamos con todos ustedes Llegó la noche, les presento este bonito tema que nos ha funcionado Y gracias a Dios, al maestro Eli González, gran compositor hasta el cielo Este tema se llama, ¿Cómo hago en las manos? Gracias a ustedes Desde Jalapa del Marqués, Tierra de las Mojarras, te presento en la trompeta Yadé Para todo mi gente hermosa, gracias Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará, y ni te darás cuenta, ya verás Hoy sabrás, que la vida me enseña hoy Que debo amar sin reserva Pero rogar Jamás Para toda la gente de Oaxaca Para mi gente hermosa también de Veracruz Y llegó Para quedarse Tony Rey Y su fórmula tropical Vené mujer Quiero decirte que tu amor Es fugaz e inseguro Y como el lago en las manos Que se va Yo te doy Todo el amor Que pudo dar Un hombre que se enamoró Pero tú no comprendes Pero tú no comprendes mi pasión Este amor Que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta, ya verás Hoy tendrás Toda la oportunidad De quererme como yo a ti Tú sabes y desprecias Mi corazón Y te quiero Corazón Tony Rey Y su fórmula tropical Con cariño Y en el piano Maestro Lalo Sánchez Vaya Trompeta Este amor Que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta, ya verás Hoy se verás Que la vida me enseñan hoy Que debo a morir Sin rendir más Pero rogar Jamás Sabrosito Sabroso Sabroso Pero que rico Pero que rico Y para todo mi gente bonita Que está de este lado Para el público De charlón Saludos Soy tu amigo Tony Rey Y su fórmula tropical Seguimos Venga maestro Y en el saxofón Te presento Oye George Guamelula Este amor Que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta, ya verás Oye Samara Que la vida me enseñan hoy Que debo amar sin reserva Quiero rogar Jamás Continuamos entonces ¿Cómo está mi gente bonita? Saludos Todo el mundo Los que están de este lado También con las manos arriba Vamos a aplaudir Vamos a seguir bailando Soy tu amigo Tony Rey Su fórmula tropical Para la gente que está Tardes vistiendo en vivo Te llegó la noche Vamos rápidamente Con otra vez a más Soy tu amigo Tony Rey Su fórmula tropical Te presento Este tema La cumbia La cumbia De los pajaritos Y lo toca Jorge En el saxofón Hora le George Que suene bonito Uno y uno y uno y un dos Espero que rico suena Y toca el saxofón Mija Suf, suf, sule Pero que rico Vaya pata Vaya pata Vaya pata Vaya pata ¡Ay! 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 ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Tommy Rey! Y su fórmula truplicante presente esta noche En el escenario rico ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Y él es Jorge Vámonos! ¡Hasta con Melula, listo! ¡Ay! 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 ¡Ey! ¡Ja, ja! ¡Qué sabor! ¡No me reís su fórmula tropical! ¡Vaya! ¡Dice suéltale rico, sabroso! ¡Ay! 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 ¡Rico! 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 ¡Ay! ¡Rico! 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 Gracias Ahora nos vamos con este tema sabrosito se llama El gallo mojado Muévena, muévena, eso Así se mueve, así se mueve Eso Manuela tiene un gallo, pero que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene cerrado porque tiene muy afilada la escuela Todo día lo baña porque ella quiere tener novia yaseado Y cuando llega a su casa le encuentra así siempre con el gallo mojado Con el gallo mojado Con el gallo mojado Valente el gallo mojado Olente el gallo mojado Uy, 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 hoy, hoy Gózalo, báylalo, siéntelo Manuela tiene un gallo, pero que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene encerrado porque tiene mucha fila de la escuela Todo día lo baña porque ella quiere tener novio y hacía Y cuando llega a su casa le encuentra siempre con el gallo mojado Con el gallo mojado, con el gallo mojado, con el gallo mojado Y cuando llega a su casa me abrazaba, me besaba, me dijo Mira Niceto yo tengo el gallo mojado y te pido por favor que no lo vengas a quemar Con mucho gusto Manuela si quieres que te lo bese yo te lo voy a besar Quieres que te lo acaricie te lo voy a acariciar Quieres que yo te lo chupe una chupadita le voy a dar Quieres que yo te lo peine una peinada le voy a dar Pero de tanto acariciarla ya se volvió a pegar Con el gallo mojado, con el gallo mojado, con el gallo mojado No hay gallo mojado, no hay gallo mojado No hay gallo mojado, no hay gallo mojado Gózalo, gózalo en la cita bueno Y otra vez Su, 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 dos, dos Gózalo, báíralo, enciéndelo Oye, gallo mojado Oye, gallo mojado Oye, gallo mojado Muchas gracias señoras y señores, gracias Por transmitir en vivo para todos nosotros Soy tu amigo Tony Rey y su fórmula tropical Nos vemos pronto, gracias Y en charlón, llegó la noche Gracias, gracias a toda la gente bonita que está aquí El público, gracias Soy Tony Rey Y su fórmula tropical, gracias, gracias, gracias